Hola muy buenas, bienvenidos de Nova Stagecoach. Bueno, la salida de Old World está a la vuelta de la esquina, ya están pues poniendo artículos de cómo va a ser el juego, ya hemos visto las miniaturas, hemos visto que algunas son renovadas, otras son nuevas, incluso que hay alguna de metal, bueno, que allí es un poco variado de Old World y la pregunta es, bueno, ¿esto le va a afectar lo que es a Hecho Sigma, la salida de Old World? A ver, por una parte tenemos que pensar que son juegos distintos, es decir, ahora mismo hay gente que juega a Fantasy, a distintas ediciones, también hay gente que juega a Novena Era, hay gente que juega a esos reforjados, bueno, hay varios tipos ahí de Fantasy que todavía siguen jugando, el Reforged. Entonces, aparte de eso, también tenemos Warhammer 40.000, tenemos otros juegos distintos, tenemos Hecho Sigma y ahora sale Old World. Old World es algo así como, vamos a decir, un Fantasy, porque puede ser un estilo también de batallones, de grupos, penas cuadradas, esos regimientos que van en bloque, esas unidades en bloque. Entonces, es un juego distinto. Hay un gran temor, por lo menos hay gente que tiene bastante temor a que ahora de repente todo el mundo se vaya y se ponga a jugar Hecho Sigma. Y esto, pues sobre todo el temor lo hay cuando son en comunidades que a lo mejor no son muy grandes y en las que la gente se disgrega. Por ejemplo, hay gente con comunidades que hay gente con 40.000 y gente de AOS. Cuando de repente sale una edición nueva de 40.000, pues la gente va a jugar 40.000. Sale edición nueva de AOS, la gente va a probar AOS. Entonces, esto siempre pasa y luego la gente, pues si le gusta, se queda o si no le gusta, pues vuelve al otro. O sea, si siempre hay estos cambios, desde que Fantasy ya terminó hasta ahora, pues entre 40.000 y Hecho Sigma era basado. Ahora viene Old World, que no deja de ser una continuación de Fantasy, por así decirlo. Y tiene un sistema, como os decía, muy distinto a lo que son Hecho Sigma y 40.000. O sea, es un juego totalmente distinto. ¿Va a ser parecido o va a tener muchas similitudes con Fantasy? Pues sí, las tiene. ¿Va a tener sus diferencias? Pues sí, también las va a tener. Y de hecho, estas diferencias, vamos a ver cómo se llevan. Porque uno de los temores de Old World, bueno, hay varias cosas. Por una parte, los precios de las miniaturas, que ya los hemos visto. Y que, bueno, han llamado un poco la atención, por lo menos a gente que las ha visto, le ha parecido un poco caro, porque de que se están vendiendo miniaturas de hace ya bastantes años. Es decir, han sacado alguna nueva, alguna en... no han sacado un plástico también. Pero hay otras que son resina. Entonces, entre que te están vendiendo miniaturas de resina, que sí, no va a ser failcast, pero igualmente va a ser resina, no es plástico. Y ahora otra gente que ha probado el plástico quiere el plástico. Entonces, va a tener ciertas dificultades. Por una parte, son las miniaturas que... la mayoría de miniaturas van a ser miniaturas antiguas, que ya existían. Han renomado y han sacado algunas nuevas, eso sí. Pero mucha miniatura antigua. Y transmite también un pack que es bastante caro, en lo que es la caja. Tiene un precio bastante elevado, más de 200 euros que estaban las cajas. Y, bueno, eso ya ha sustitado los primeros... bueno, otras miniaturas que venían en caja también. O sea, no solo los packs, sino las cajas, que algunas eran un poco caras. Entonces, bueno, son las primeras críticas que ha habido por ahí. Luego tiene que aprender o a convivir, o tiene que buscar cómo convivir, mejor dicho, entre los distintos sistemas. Porque, por ejemplo, 40.000 es 40.000. Hecho Sigma es Hecho Sigma. Puedes luego jugar competitivo, puedes jugar narrativo, etc. Pero es el mismo juego. Y aquí, pues ya veníamos de que desde que Fantasy se descontinuó, pues aquí la comunidad de Fantasy se dividió entre la gente que pasó a 40.000, gente que pasó a AOS, y gente que siguió en sexta edición, séptima, octava, según le gustaba, pues más o menos la gente se ponía de acuerdo y jugaban a ciertas ediciones. Y luego, pues gente que cambió eso a Novena Era, a Reforged, y a algún otro sistema más que hay por ahí alternativo. Entonces, todo esto está conviviendo. Es decir, ahora mismo acabamos de añadir un juego más, que es All World. Y dependiendo de la gente que juega a Novena Era, sobre todo, gente de Reforged y gente que estaba jugando ya a Fantasy, pues obviamente son los primeros jugadores que van a probar este nuevo sistema All World. Y veremos primero si les gusta, porque si no les gusta, o si no hay gente suficiente en su zona que les guste y juegue, pues a lo mejor siguen con el suyo. Y bueno, esto puede pasar también un poco de que hay algunos jugadores que juegan 40.000 y juegan a Hecho Sigma, que posiblemente pasen a probar, pues, All World, para ver sobre el sistema nuevo. Esto hay un problema, sobre todo, en el tema de miniaturas, que ya hemos visto, pues que algunas son un poco caras. Y bueno, hay gente que juega también con sus miniaturas alternativas, que ha ido cogiendo durante estos años. Otra gente juega con las miniaturas que ya tenía, pues hace 20, 30 años. Es decir, habrá de todo. Con lo cual, en ese sentido, sí que habrá variedad. Veremos el mimo que le dan, el tema de actualizaciones, si realmente le hacen caso, porque esto es un juego que, en principio, es Force World. Aunque, bueno, ya están unidas las empresas, pero es Force World. Entonces, también no va a ser traducido al español, por ejemplo. O sea, en inglés no sé si lo traducen en algún idioma, pero español no. Entonces, bueno, aquí, para esta zona es una pequeña dificultad añadida, aunque muchísima gente juega ya, pues, bueno, incluso los Battletons nos piden inglés, por el tema de las erratas, me refiero a los Dege of Sigmar. Así que, bueno, habrá un poco de desgregación ahora con las ideas de Old World. Es normal. Habrá gente que probará el juego. Yo creo que tampoco, no creo que tampoco sea un problema, pues, para las comunidades de 40.000 o de Dege of Sigmar, de que ahora, de repente, pues, se les vacíen y todo el mundo se vaya a jugar eso y no quede jugador. Sobre todo, por lo que os digo, es un sistema totalmente distinto. Te tiene que gustar ese estilo, al igual que los que se pasaron a AOS, pues, también te tiene que gustar el sistema de AOS o de 40.000, te tiene que gustar el sistema de 40.000. Son tres juegos distintos, unas mecánicas muy distintas, muy diferentes, y, nada, te tiene que entrar por los ojos y entrar también en lo que son las reglas, la forma de jugarse, el dinamismo, etcétera. Así que, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando ahora que empieza Old World, pero yo creo que tampoco va a ser una desbandada, sino que, sobre todo, gente que ya jugaba a Fantasy o Reforged o Novena Era van a ser los que más van a probar o, por lo menos, van a cambiar momentáneamente. Y luego, pues, veremos un poco más adelante, cuando pase algún tiempo, pues, haremos un balance de a ver cómo le ha ido, si realmente, pues, ha tenido buena entrada, si la gente, pues, ha comprado las miniaturas porque, obviamente, Games Workshop, si no vende las miniaturas, pues, tampoco le va a dar una continuidad ahí muy allá. Así que, también, es importante que, realmente, lo que pongan a la venta, ver si le dan salida o no y, bueno, ver eso si se implican más o menos, lo dicho, si se meten en un tema de reglas, de balanceos, etcétera, si lo hacen bien, si lo hacen como están haciendo en 40 mAh o si lo dejan un poco más de mano, van más pausados o buscan, realmente, otra historia. Es decir, no hacer cambios tan habituales, que eso, también, obviamente, a mucha gente no le gusta, o prefieren hacerlo un poco más, pues, cada seis meses, cada año, meter un rebalanceo, unos cambios, etcétera. Ya veremos a ver cómo hacen y a ver, bueno, los tomos cuando vayan saliendo, a ver cómo va. Y nada más, dejo aquí el vídeo. ¿Qué os parece? ¿Vais a probarlo? ¿No vais a probarlo? ¿Os llaman las miniaturas nuevas? ¿No? Podéis dejarme un comentario y lo vemos. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!